Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 16 de junio. A continuación, las noticias más importantes. El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador presentó este viernes 16 de junio ante la Fiscalía General de la República un aviso para que se investiguen las actuaciones de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca en el caso Monarca. Todas estas calificaciones jurídicas nosotros estamos pidiendo que se investigue a tres de los jueces en ese momento, la jueza Francis Baquero, el juez Julio Herrera y el juez Oscar Guandini, que fueron los que presidieron esta audiencia. Por lo tanto, hacemos, la solicitó a la Fiscalía, sabemos que estamos en un sistema en que no hay independencia judicial. El 26 de mayo pasado, el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 18 años de cárcel al exalcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Iresi y a seis años al exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Amilcar Aguilar. El próximo 3 de julio, la alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, enfrentará a la audiencia preliminar en su contra en el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango. Montano es acusada por la Fiscalía General de la República por el delito de resistencia que ocurrió luego de que la funcionaria se negara a entregar su celular a la policía el día de su arresto, el 28 de diciembre de 2022. Además, se le agregan los delitos de retención de cuotas laborales, malversación, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes e infracciones a las reglas de seguridad laboral. La supresión de algunos juzgados de paz que existen a nivel nacional es uno de los efectos que podría generar la reciente aprobación de reducción de municipios, de acuerdo con expertos en materia judicial. Un magistrado de la Corte que pidió el anonimato, por temor a represalias, mencionó que el tema de la organización y funcionamiento del órgano judicial es de configuración legal y que es la ley orgánica judicial la que debe regular esa institución. Por su parte, el abogado penalista Elías Ramírez mencionó que la ley orgánica judicial reconoce a la división territorial de los juzgados por municipios y no distritos, y que antes de aprobar la reducción de los municipios, se tuvo que reformar la ley en materia judicial, ya que esta es la que establece la jurisdicción y competencia de cada sede judicial. A dos años del incendio que destruyó más del 75% del mercado central de Santa Ana y dejó a más de 597 comerciantes afectados directamente, la Alcaldía de Santa Ana aún no cuenta con una fecha para el inicio de la construcción del nuevo mercado. Fuentes municipales confirmaron que la Alcaldía no cuenta con una fecha para el inicio de las obras, debido a que aún se encuentran a la espera de que el Banco Mundial apruebe la carpeta técnica para dar inicio al proceso de licitación de la obra. Sin embargo, empleados municipales iniciaron el martes el desmontaje del techo del mercado central, que sufrió las mayores afectaciones. En marzo pasado, cerca de 700 comerciantes que se encontraban aún en la parte del edificio que no resultó afectada por el incendio, fueron desalojados y reubicados en el Parque Colón y calles aledañas. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.